María González es Product Leader y Data Science en Abanca y nos viene a hablar de Machine Learning con una presentación que ha titulado Los pilares del Machine Learning en el negocio. Así que, todo tuyo, María. Gracias. Sí, por favor. Me olvidaba ya. Gracias. Vale, pues, bueno, veo por aquí mucha gente. Me voy a presentar. Soy María González y, como decía Eva, ¿no? Bueno, pues, soy matemática, graduada por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente trabajo en Abanca como Product Leader y Data Scientist. Y también soy profesora colaboradora en el grado de Ciencia de Datos de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Yo os vengo a hablar un poco de la inteligencia artificial y del Machine Learning, así que espero que os apetezca. Vamos a empezar. Ahora mismo vivimos en una época en la que todo lo que tiene que ver con la analítica avanzada está viviendo un boom. Las soluciones que nos da la inteligencia artificial, bueno, pues, nos permiten realizar tareas de forma más eficiente, automática y rápida. ¿Qué usos conocemos? Tenemos los asistentes de voz, ¿no? Siri no es capaz solo de entender lo que le estamos diciendo, sino también interactúa con nosotros y aprende. Aplicaciones médicas. Cada vez son más los hospitales que tienen instalado ya herramientas de inteligencia artificial para optimizar y mejorar el trabajo en los centros de salud. Reconocimiento de imágenes, ¿no? Yo todavía me sorprendo cuando entro en la aplicación de fotos y, bueno, pues, veo que es capaz de reconocer a todos los miembros de mi familia o incluso que le pregunte por playas y que me sepa indicar las playas en las que he estado el fin de semana pasado. También el desafío que está teniendo la inteligencia artificial en el arte. Aquí os pongo una noticia de un algoritmo que se llama Voto y que ya está ganando más de un millón de dólares por los cuadros que está realizando en NFT. Sistemas de recomendación. Bueno, pues, Amazon es capaz de tener unos sistemas de recomendación que cada vez que entramos en la web nos las personaliza, ¿no? A través de nuestro historial de búsqueda, de nuestras últimas compras e incluso también de los datos demográficos. Y, por último, el monotema de hoy en día, los chatbots y, concretamente, el chat GPT, ¿no? Que ofrecen soluciones a muchos clientes en diversos sectores. Con todo esto, todos estos casos, estas aplicaciones, bueno, pues, pertenecen a un campo en general. Pero, ¿qué significa la inteligencia artificial? Bueno, pues, la inteligencia artificial, junto con el machine learning y el deep learning, son tres términos que están muy de hoy en día, pero que la gente habla y muchas veces no sabe a qué se refiere. La inteligencia artificial se define como la capacidad que tiene una máquina, un sistema, de realizar tareas de inteligencia humana, ¿no? Es capaz de razonar, de decidir, de crear, de procesar y también de tomar decisiones. Dentro de todo este amplio abanico de inteligencia artificial, tenemos el machine learning, que el machine learning, pues, son algoritmos matemáticos que aprenden de sus propios errores. Son capaces de modificar su comportamiento en base a datos pasados y también de hacer predicciones futuras. Tenemos dos tipos de aprendizaje. Los de aprendizaje supervisados, que básicamente son algoritmos que utilizan datos etiquetados porque ya conocen la solución. Imaginaros, bueno, pues, que queremos predecir, hacer una apuntación para los clientes de nuestra cartera y poder predecir cuáles tienen mayor probabilidad para contratar un producto, ¿no? Pues, podemos aprender cómo se comportaron los clientes en el pasado que ya contrataban ese producto para puntuar a clientes nuevos. Y luego tenemos el aprendizaje no supervisado, que aquí no tenemos datos etiquetados, no sabemos las soluciones y, básicamente, lo que hace el algoritmo es agrupar datos de similares características. ¿Aplicaciones? Bueno, pues, ya comentábamos, ¿no? En el aprendizaje supervisado tenemos modelos de predicción de contratación, de puntuación crediticia, de reconocimiento facial, de reconocimiento de voz. Y los no supervisados, básicamente, se utilizan para hacer segmentaciones de clientes y, bueno, pues, personalizar campañas o acciones comerciales. ¿Cómo se hacen estos algoritmos? Hay muchas técnicas, desde la estadística clásica, como regresión lineal, regresión logística o métodos bayesianos, y luego métodos más novedosos, como el gradient boosting o también los árboles de decisión. Que los árboles de decisión son muy simples, simplemente el modelo lo que va haciendo es dirigiéndose por una rama o por otra en función de las decisiones que va tomando y esto nos permite tener un abanico de árboles y saber y observar cuál es la decisión que más se repite. Quizás la técnica más potente hoy en día son las redes neuronales, ¿no? Y aquí está el campo del deep learning. ¿Qué es una red neuronal? Bueno, pues, son muchas neuronas que se combinan entre sí y entran con datos, esas neuronas hacen un cálculo y, bueno, dan unas salidas. Esas salidas y esas respuestas pasan de una a otra y, al final, pues, componen una red. Cuando estas redes tienen muchas capas y son profundas, entramos en el deep learning. Ahora que ya conocemos todos estos métodos, bueno, pues, nos preguntaremos cuáles son los que se utilizan en las empresas. En las empresas, normalmente, las soluciones analíticas se basan en matching learning. Sí que es verdad que hay empresas con tecnología puntera que ya están optando por instalar herramientas de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo ponemos un modelo en producción? Aquí os hago un pequeño guiño a cómo piensa la gente que hacemos, ¿no? Que es un proceso mágico, que nos dan unos datos y que salen unas respuestas. Pero no es así. Es mucho más que matemáticas y es un proceso muy complejo. Para que os quedáis un poco con la idea, entre el 12 y el 7% de los modelos solo se ponen en producción. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque es muy difícil poner un objetivo desde negocio. Siempre hay que volver atrás. Después, los pasos que vienen a continuación son los más fáciles, ¿no? Entonces, el primer punto es establecer el objetivo comercial. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué datos tenemos? Y luego, ¿qué esperamos que el modelo nos ayude en ese objetivo? Después pasamos a la obtención de los datos. Hay que tener datos correctos, datos robustos. Después, bueno, pues analizamos un poco cómo se mueven estos datos en función de la variable predictora. Y ya entramos en el entrenamiento del modelo. Probamos varios algoritmos, hacemos un ajuste de hiperparámetros y escogemos un modelo ganador. Y lo validamos con datos nuevos. Lo pasamos a producción y lanzamos la acción comercial. En todo este proceso es muy importante que al final no solo se automatice lo que es el modelo, sino también los resultados de los impactos en negocio. No nos sirve de nada tener un modelo analítico muy preciso, muy bueno, si al final no está aportando valor a negocio. Y aparte de toda esta dificultad, bueno, pues en este proceso están interviniendo muchos actores, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos a los data architects y también a los ingenieros de datos que se encargan de construir, de mantener y de preprocesar toda la información, sean de fuentes externas o de fuentes internas, de los datos. Una vez que ya tenemos estos datos, pues entran los científicos de datos que buscan esa solución al problema mediante modelos avanzados y soluciones analíticas. Y por último están los analistas de datos y los business translator que intentan pasar toda esta dificultad técnica a negocio. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues a través de insight, resúmenes y siempre con una visión cliente céntrica para intentar hilar, ¿no?, de lo que nosotros acabamos de hacer con lo que el cliente realmente necesita. Ahora ya conocemos un poco, bueno, pues cómo se implementaría básicamente un modelo, qué roles están interviniendo, pero qué problemas pueden aparecer. Bueno, pues uno de ellos son los sesgos. Muchos de vosotros veréis aquí a dos personas, dos caras, y otros una vela. Esto demuestra que los sesgos nos condicionan en nuestro día a día y también impactan en el negocio. Os voy a nombrar aquí algunos casos que quizás conozcáis de empresas relevantes, como por ejemplo Apple, cuando sacó la tarjeta de Apple Card, bueno, pues esa tarjeta ofrecía una mayor liquidez y un plazo de pago si eras hombre que mujer. Incluso el fundador de Apple denunció su caso particular porque su mujer y él tenían las mismas condiciones financieras, pero el algoritmo le ofrecía un límite diez veces superior. ¿Esto por qué pasaba? Bueno, hicieron un análisis y realmente los analistas no entendían qué estaba pasando porque el sexo, la variable de sexo, no estaba en el modelo. Es decir, la predicción que el modelo estaba mostrando no estaba condicionada por la variable de sexo, pero había datos correlacionados, como pueden ser dónde compro, cuáles son mis socios, que estaban sesgados por la variable de sexo. Otro caso es el de Amazon, que en 2015 tenía un algoritmo para puntuar a los candidatos a puestos de trabajo y también estaba sesgado contra las mujeres porque estaba entrenado con los diez últimos años y claro, las mujeres estaban subrepresentadas en roles STEM. Entonces la inteligencia pensaba que los candidatos masculinos eran los más idóneos. Y por último, otro caso, también en 2019, de un algoritmo que se utilizó en más de 200 millones de personas y predecía qué pacientes tenían más probabilidad de necesitar atención médica. Y bueno, pues estaba favoreciendo a los pacientes blancos versus a los de color. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, pues que al final el sexo tiene un impacto en el negocio. ¿Y qué podemos hacer para intentar solventarlo? Bueno, existen unos principios fundamentales para utilizar inteligencia artificial de forma responsable. Estos pilares están en la parte de datos, tienen que ser unos datos éticos, robustos, no puede haber sesgos, como acabamos de ver ahora, y también tienen que cumplir unos niveles de privacidad. En los modelos, tienen que ser modelos precisos. Yo puedo tener un modelo perfecto a día de hoy, pero saco una acción comercial nueva y claro, el modelo no ha aprendido de cómo esos clientes se van a comportar ante esta acción. Tengo que volver a reentrenarlo. Y luego también tiene que ser explicable e interpretable. Y por último, tenemos que asegurar que los procesos sean escalables, monitorizables y también repetibles. Vamos a centrarnos en estos dos términos de interpretabilidad y de explicabilidad de los modelos. Tenemos un modelo, metemos los datos, sale el modelo y tenemos una solución. Estos modelos pueden percibir, pueden reconocer a las personas, pueden reconocer voces, también pueden recomendarnos productos y también pueden predecir. Pero, ¿qué pasa si volvemos a los casos de uso que comentábamos antes de si yo predigo que una persona no es apta para un puesto de trabajo? O si yo predigo que a una persona no tiene una probabilidad alta de concederle un crédito porque intuyo o estimo que no me lo va a devolver. Bueno, pues hay que justificarlo, hay que saber interpretarlo y explicar por qué estamos tomando esta decisión. ¿Qué tenemos que ser capaces? Bueno, pues interpretar, interpretar cómo se está comportando el modelo, cómo puntúan nuestros clientes y por qué lo está haciendo de esta forma. Y si no somos capaces de interpretarlo, explicar por qué tomamos las decisiones que estamos tomando. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, hay dos vías, básicamente. La primera, usando métodos intrínsecamente interpretables y sencillos. ¿Qué pasa? Que cuanto mayor sea sencillo o visual el modelo, menos preciso es. Al final, explicar una realidad compleja no se puede hacer simplemente con dos datos. Aquí os pongo un caso concreto de un modelo en el que nosotros queremos predecir si un cliente es apto para ofrecer una tarjeta de crédito. El primero es un árbol de decisión que es muy simple, se entiende muy fácil y está basado en dos variables. Entonces, la edad, el nivel de estudios y la puntuación de crédito que tenía anteriormente. Y vemos que simplemente esto no nos sirve, no es algo que sea preciso. Luego abajo también tenemos un modelo que se basa en dos variables, en los ingresos del cliente y en el pasivo que tiene, en el capital. Y vemos que básicamente, si cogemos una regresión lineal, que es muy fácil de explicar, pues hay clientes que nos estarían entrando y que en realidad son falsos positivos que no deberíamos de cuidar y otros clientes que estaríamos dejando fuera. Otra vía sería entrenar modelos más de caja negra, pero después utilizar herramientas que nos ayuden a interpretar por qué el modelo está funcionando de esta forma. Tenemos aquí múltiples herramientas, de forma global para ver cómo funciona el modelo en general, de forma local para saber por qué estamos puntuando a un cliente concreto con una probabilidad versus otro cliente. Y luego existen técnicas de modelos específicos y otras técnicas que se pueden aplicar a un abanico de modelos. Por ejemplo, en este caso, que es de manera local, ¿por qué este modelo ha identificado a estos animales? Pues lo podemos ver con un mapa de salencia. También existen otras técnicas para que lo que nos dice es que este cliente, bueno, pues tiene una probabilidad alta de contratar la tarjeta de crédito porque no tiene impagos, porque no tiene deudas, porque tiene unos ingresos anuales buenos, porque tiene unos 20 años de profesión. Y luego vemos cómo le está puntuando en el modelo negativo que el nivel de estudios de este cliente es bajo. Esto lo podemos ver también de forma más global. Podemos ver qué son las variables más importantes a la hora de realizar un modelo. Y también para ver cómo se comporta cada una de las variables, de las características del cliente ante estas predicciones. En el caso de tarjeta de crédito, pues vemos aquí que los clientes que tienen menos de 30 años o incluso más de 60, las predicciones y las probabilidades bajan. Ahora ya sabemos que hay problemas, que todo esto no está bonito como parece. Tenemos los sesgos y también tenemos herramientas para poder interpretar el modelo. ¿Qué pasa? Aquí falta una parte que desde mi juicio es muy importante. Incluso diría que es la que concumplir sí o sí. ¿Y qué pasa? Porque al final es común que las personas técnicas siempre nos preocupemos más por qué herramienta, por qué modelo estamos utilizando y centremos el tiro más por esa vía. Pero al final esto corremos unos riesgos. Como pueden ser que generalicemos un modelo de manera errónea porque la variable que está teniendo más importancia en esas predicciones no tenga nada que ver con el contexto que estamos planteando o que confundamos la correlación con la dependencia o que interpretemos de una forma no correcta la causalidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en estos problemas? Aquí entra la importancia de conocer el negocio. Cualquier persona que esté dedicada en toda esta ciencia de datos tiene que conocer bien qué es lo que se quiere hacer y cuál es su objetivo y conocer las posibles métricas que pueden estar influyendo en nuestro modelo. La precisión no lo es todo. Al final, si no es explicable no nos sirve de nada porque no van a creer en este modelo ni se va a usar. El contexto es relevante para no llegar a estas decisiones erróneas. Y luego el receptor también es importante. No es lo mismo que yo le explico un modelo a una persona científica de datos que ya sabe cómo funciona que a un área comercial. Entonces, bueno, para resumir un poco todo lo que acabamos de ver os quería dar unos consejos. El primero de todos sería comprender el problema de negocio y el contexto. Asegurarte de tener datos de alta calidad para no tener esos riesgos ni esas correlaciones. Buscar siempre la interpretabilidad y la explicabilidad de los modelos y trabajar en equipo porque al final hay muchos roles implicados y es inviable en el mundo de la ciencia de datos que seas bueno en todo. Como comentaba antes, Irene, es muy complicado estar al día con todas las técnicas, con todas las novedades y es muy importante trabajar en equipo en esta disciplina. Y nada, con todo esto espero que os haya gustado y muchas gracias. Quería agradecer aquí al equipo de Datola por hacer posible que estemos hoy todos aquí, que estas cosas nos motivan y bueno, que al final es una iniciativa muy buena que cambia los procedimientos. Gracias. Aplausos Muchas gracias María. No me acuerdo. Qué descubrimiento, ¿no? Nunca habías escuchado a María. Eso es lo que intentamos con Datola, darle voz a gente, a talento que igual no está tanto por redes pero que tiene muchas cosas interesantes que contar. Entonces, nada, preguntas para María. ¿No tenéis? Con GA4 os cebabais, pero ya con modelos voy por allí y ahora lo traigo por aquí. María, ¿qué tal? Hola. Enhorabuena por la charla. La verdad que ha sido muy útil, muy interesante. Yo preguntarte sobre para captar talento cómo normalmente lo hacéis porque son profesiones que la gente no está muy formada entonces por una parte si tienes dificultad en encontrar gente formada y si lo que hacéis es buscarla muy formada o formarla dentro del equipo normalmente. Pues fíjate buscamos talento que no solo sepa de conocimiento sino también que sepa comunicarse porque una cosa muy importante una habilidad muy importante que tiene que tener un científico de datos es saber explicar las cosas saber comunicarlas porque al final no te sirve de nada ser muy bueno técnicamente como acabamos de ver entonces son un conjunto de habilidades el saber trabajar en equipo el saber hablar el tener conocimiento matemático o estadístico que a veces no es solo eso porque eso se puede aprender pero al final el talento el talento de las comunicaciones en otra serie de características más interpersonales son muy importantes. y entiendo que a nivel empresa entonces cuando alguien te llega a algún perfil buscáis más un poco la capacidad o las aptitudes que tenga esa persona y internamente la persona va a ir aprendiendo el rol en el día a día. Sí, eso es verdad. También bueno al final también lo vivís vosotros ¿no? la parte de analítica digital que una parte de la empresa es el equipo de recursos humanos y luego hay otras empresas que ya van a otro nivel y que ya tienen data recruiters ¿no? que ya son personas específicas que buscan concretamente este tipo de talento entonces al final es una combinación de todo que como dices tú al final esa persona va a ir evolucionando y va a ir dando mucho más de sí. Genial muchas gracias. Nada a ti. Gracias. Y por aquí había otras manos levantadas aquí y luego ahí. ¿Qué tal María? La charla genial una buena introducción a el machine learning y la explicación y tal muy didática eche de menos un poco un ejemplo de un caso real que tengáis en abanca y nos participaras y nos puedas explicar que sería interesante para toda la gente que estamos aquí un poco más del ejemplo práctico ¿vale? Vale pues voy a comentar por ejemplo un caso que estamos trabajando ahora ¿vale? muy simple que es identificar el valor del cliente no solo el valor del cliente que nosotros conocemos sino el valor del cliente que puede tener fuera entonces para eso hay muchos equipos implicados también está el equipo de CRM que es otra pata de todo esto y hacemos un modelo predictivo utilizando variables de distintos auges pueden ser variables de transaccionalidad que tenga con nosotros en el banco de negocio pero también variables que nosotros conozcamos del cliente fuera ¿vale? al final esto puede darse por distintas fuentes externas no solo tienes que trabajar con variables que sean internamente si que conozcas variables descriptivas del cliente como pueden ser sociodemográficas económicas financieras del estado civil que tiene el cliente si tiene hijos o no al final hay múltiples cosas que sabemos y que conocemos del cliente y todas se utilizan en los modelos y luego también hay otras variables las de navegación web que son interés ciertos del cliente y que también se utilizan en los modelos con esto realizamos un modelo predictivo y puntuamos a nuestra cartera de clientes eso te da una probabilidad porque te ordena a los clientes con mayor probabilidad o con menor ¿cómo lo hace el modelo? pues porque he aprendido de clientes en el pasado que han tenido ese movimiento ¿no? que no tenían valor y de repente pasan a tener valor aunque ese valor sea oculto o conocido y bueno después todo esto una vez que tenemos esa cartera de clientes pues se pasa a producción se lanzan acciones comerciales se lanzan clientes también para que los gestores puedan comunicarse con ellos y todo lo que es el proceso y después entramos en la medición y el seguimiento de estas acciones espero haberte ayudado con pocas pinceladas por aquí muchas gracias por la charla muy clara yo mi pregunta sobre los stakeholders hablabas que en principio sería bueno trabajar en equipo y en otra organización bastante grande en la que trabajé llegó un momento en el que la organización desde dirección digamos tuvo que decidir que para que se pudiera entender mejor los datos y todo eso hace determinados cursos a los diferentes stakeholders de sus diferentes niveles para así digamos que pudieran entender mejor todo ese tipo de información que había sobre todo con cosas de modelo ¿eso realmente ha vivido algo parecido en eso en el banco o crees que realmente solamente los analistas digamos que pueden tener ese poder ¿no? un poco de transmitir ¿debería también formarse a los stakeholders sobre todo lo que tiene que ver con datos o es un poco más complicado? desde mi punto de vista y sí que ocurre ocurre que hay formaciones pero al final los científicos de datos no tienen que ser matemáticos no tienen que ser estadísticos o informáticos al día de hoy hay muchísimas disciplinas incluso psicólogos sociólogos yo he conocido y he trabajado con personas de otras disciplinas totalmente distintas a la que es la matemática pura y que hoy en día están trabajando como científico de datos entonces al final yo sí que creo que cualquier apasionado de los datos y sobre todo las áreas de negocio que al final son las personas responsables del producto tienen que conocer bien por qué a un cliente se le puntúa de una forma u otra y conocer de dónde salen esos modelos entonces desde mi punto de vista yo creo que es necesario y animo a toda la gente que quiera seguir aprendiendo en esto lo que me refería sobre todo es debería haber planes de formación para los diferentes managers por ejemplo para que por lo menos cuando se le explica algo a ellos puedan entender mejor qué tipo de decisiones sí pueden tomar o no en vez de dejar toda la parte de decision making sobre eso a los científicos de datos o a los analistas o realmente siempre tiene que estar ahí el papel del científico de datos para decir si no no al final sobre todo los managers que son aquellas personas que de la parte arriba jerárquica de las empresas que tienen que reportar esos datos tienen que entenderlo porque a mí me ha pasado y seguro que a vosotros también que al final lo que llega arriba no es para nada lo que hacemos nosotros entonces eso bueno pues es un error y yo espero y tengo esperanza que con el tiempo se vayan cambiando pero es un problema entonces sí claro deberían de hacerlo también ellos vale pues muchas gracias por participar a todos bueno pues muchísimas gracias Marías espera un segundo que tenemos entrega de tu detalle de ponente gracias muchas gracias por venir y ha sido maravilloso escucharte igualmente voy a dar un aplauso Gracias.